Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, hay muchísimos alumnos, muchísimos seguidores que me dicen Oye Juan Carlos, ¿cómo se puede editar un PDF? ¿Cómo se puede, no como bonita, cómo se puede rellenar? ¿Cómo se puede firmar? ¿Cómo se puede realmente rellenar esos datos para no tener que imprimir? Te envían un PDF, ahora tengo que imprimir, tengo que rellenar, tengo que escanear, tengo que subir... Es decir, es un poco rollo, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Mira, nos ha llegado un PDF, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este PDF, ¿vale? Lo único que tenemos que descargarnos es un programita que seguramente que lo tengas hasta descargado, ¿vale? Pero seguramente que ni te has dado cuenta, ¿vale? En caso de que no lo tengas descargado, bueno, te lo descargas y ya está, mira Vamos a dar, una vez que lo tenemos aquí, con el botón derecho Y vamos a decir que lo queremos abrir con... Y aquí tenemos Adobe Crobat Ready DC, ¿vale? Si no tenéis este programa descargado, que seguramente que lo tengáis Porque si cualquiera cuando se hace la actualización o cuando alguien carga ese paquete cuando te compre el ordenador Normalmente esto está, ¿vale? En caso de que no tuvieses ese formato en concreto, que lo dudo mucho Bueno, solamente tendréis que iros a descargar Adobe Acrobat Ready DC gratis Y te lo podrás descargar totalmente gratis, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos aquí, volvemos de nuevo Vamos a dar a abrir con y te va a aparecer aquí, digamos, este iconito Le vamos a pulsar este iconito y vamos a abrirle nuevo Y aquí tenemos ya el PDF, mira Si os dais cuenta, ya tenemos aquí el PDF Y ahora lo que queremos es rellenarle, para no imprimirle y hacer todo este tema cosa Vale, pues mira, lo único que tenemos que ir aquí es donde pone herramientas Y aquí tenemos que pulsar donde pone rellenar y firmar Vamos a abrir Y le decimos que queremos rellenar y firmar Perfecto Ya tenemos abierto, ya tenemos abierto el PDF Vale, ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Ahora lo que queremos hacer es rellenar en concreto este PDF Vale, perfecto, pues mira Vamos a poner, por ejemplo Bueno, en este caso me voy a inventar las cosas Solamente lo que quiero es que sepáis cómo se hace, ¿vale? Pues mira, yo quiero poner aquí una edad Y aquí donde no ves la A, B, la voy a pulsar La pulso y voy a poner, por ejemplo, edad Voy a poner 48 años Perfecto, mira Aquí si os dais cuenta, podemos hacerlo más grande Ya se lo da más grande Lo podemos hacer más chico Podemos borrarlo O inclusive podemos poner de mayúscula a minúscula De minúscula a mayúscula, ¿no ves? Lo podemos 48 años y lo cambiamos, ¿no ves? Mira, lo podríamos cambiar totalmente Cuando, mira, inclusive, mira Si se acepta X, mira, ya lo podemos hacer Vale Una vez que ya lo tenemos hecho Pues nos vamos al siguiente Vale, género masculino, por ejemplo Perfecto, mira, ya lo tenemos Y como he dicho, lo podéis hacer más grande, más chico Como queráis Estado civil, por ejemplo Pues casado Tiene hijos, por ejemplo Sí Vale, y seguimos Perfecto, seguimos Ciudad, por ponerte un ejemplo Mira, pues vamos a poner Toledo Y mira, como vemos que está aquí Mira, lo podemos coger aquí Y lo podemos hacer Estudio, etcétera, etcétera Mira, no voy a seguir rellenando Porque ya has visto Que lo has visto Una vez que ya lo hemos rellenado todo Vale Lo único que tenemos que hacer es Venirnos aquí justamente Donde está el disquito este Vamos a pulsarle Vale, y nos está diciendo Que donde le queremos Donde le queremos guardar Y yo, por ejemplo, le quiero guardar en mi PC Y le quiero guardar en mi escritorio Vale, elegir Voy a decir que quiero elegir Que quiero elegir esto Y ahora le voy a decir que le quiero En el escritorio Y que se va a llamar Regalo Aprende a identificar En el cliente ideal Por ejemplo, voy a poner Pues mi nombre Para saber que es tu nombre Juan Carlos Perfecto ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer ya es Guardar Vamos a guardarlo Y fijaros Si nos vamos ahora mismo Aquí Aquí tenemos el de Juan Carlos Tenemos dos Tenemos el que teníamos Y ahora tenemos otro Este sería el borrador El principio Y mira, si abrimos ahora mismo el PDF Pues mira Ya Ya le tendríamos Ya le tendríamos rellenado Y ya está Y no hemos tenido que hacer Lo único que tenemos que hacer ya Sería compartir Donde lo queremos compartir O enviar Y absolutamente Ya estaría hecho Así que nada chicos Este ha sido un Mini Video tutorial Pero creo que Te puede ayudar Puede ser muy interesante A la hora de hacer Bueno, pues este tipo de cosas Tanto en tu negocio Inclusive hasta para tus hijos Para hacer Para rellenar algún dato Algún PDF Alguna cosita Así que nada chicos Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Video tutorial